¡Suscríbete al canal! Aquí en casa y bueno, es contra el Granada, lo he cogado un poquito el análisis antes de llegar al estadio de camino y bueno, hoy como dije la semana pasada, hoy quería hablar un poquito de un poquito de técnica fotográfica, los parámetros que suelo poner en cámara, todo ese tipo de cositas, toquetear la cámara un poquito. Si os dije que hoy no va a pasar exactamente lo mismo que el otro día, vamos a tener dos parámetros en el estadio. Vamos a tener en el lado de preferencia, vamos a tener sol, vamos a tener un sol de pleno porque el sol está cayendo a la hora que empieza el partido, a las seis y media. Y en el otro lado vamos a tener sombra, sombra totalmente hasta que no enciendan toda la luz artificial del estadio, no se va a compensar un poquito. La semana pasada ya pasó un poquito, lo comentaba con mi compañero de prensa y con el fotógrafo de la liga, con Paquito Martín y con Marco, que la luz era malísima, era horrible, era horrenda. No salió prácticamente ninguna foto buena a ninguno hasta el final del partido. Y bueno, os voy a explicar un poquito, así que es lo que suelo yo configurar en cámara. Tengo aquí la churreta como siempre, si no se me olvida algo seguro. Primero, la apertura. Primero, importante, la apertura. 2,8 es lo que te marca distinto. Aprovechar al máximo la apertura del objetivo, pero no debe ser así. Recordar siempre que el punto dulce del objetivo en cuanto a apertura está un par de pasos por encima de la máxima apertura. Un par de pasos o tres. Evidentemente, eso sería un mundo perfecto, ideal, donde tuviésemos mucha luz, donde pudiésemos tirar a velocidades muy rápidas, con mucho viso. Como no se puede, yo normalmente en Carranza suelo tirar a f4, 4,5. Más o menos lo que me permite la luz. Si está en día soleado, a pleno sol o es un partido de mañana, pues puedo variar esa apertura a un 9, un f9, 11, por ahí. Para días normales con luz artificial y eso, a 4. El ISO. El ISO muy importante. Como ya os comenté en el vídeo en su momento, vamos a tirar a ISO bastante alto. Yo suelo tirar a 2.500 de ISO. Es el ISO que yo he hecho pruebas, un poquito, yo he hecho pruebas de mi cámara y el máximo grano que para mi gusto, me gusta entregar en mi fotografía, está a 2.500. A partir de ahí, el grano que crea la cámara no me gusta para entregarlo, para enviárselo al departamento de comunicación que es el que las va a usar. Yo sé que no hay mucha diferencia entre un grano grande y un grano pequeño y para los que lo van a usar no se van a notar. Pero yo me marco ese límite. O sea, 2.500 es el máximo ISO que yo suelo disparar. Velocidad. Como os he comentado antes, yo suelo disparar a 1.800 de segundo. También es verdad que depende mucho del estadio. Por ejemplo, el año pasado, recuerdo que fui a Vallecas y al final creo que estaba disparando un 500 o algo así. No pude hacerlo todo lo bien que se debe porque para tirar y congelar movimiento hay que tirar un milagro más o menos. Pero bueno, al final las condiciones de luz te lo van marcando. Como os he dicho, en un mundo ideal tiraríamos con los parámetros perfectos, pero no se puede. Así que bueno, suelo tirar entre eso. Si es a pleno sol, si es a plena luz del día, pues mira, si es con luz artificial, el 800. Normalmente al final se trabaja en el mismo sitio manteniendo los parámetros fijos. Los parámetros fijos míos con luz artificial a hora de gananza son un 800 de velocidad, apertura 4, 4, 5, 4 y 2.500 ISO. Esos son mis parámetros. Luego os explico lo del tema de las otras luces porque tiene su cosa. Trabajar en modo semiautomático, TV si es Canon y creo que es S si es Nikon. No estoy muy seguro, pero bueno, hay que tener cuidado, ¿vale? Se puede trabajar si tienes unas condiciones de luz constante. Si es a plena luz del día, con sol y que no hay reflejos, ni sombras, ni cosas así extrañas, puedes trabajar con el modo prioridad al tiempo sin ningún tipo de problema. Pero si no son constantes, como os digo, si hay contraluces, si hay sombras, si hay reflejos, como pasa en Carranza que ahora os contaré, te puede engañar la cámara. La cámara, si le tienes puesto un tipo de medición, si le tienes puesto otro, al final va a coger una medición y no va a ser real porque vas a tener ahí un contraluz, vas a tener una sombra, un reflejo y al final lo que vas a hacer es fallar fotos y no se pueden fallar fotos. Así que lo que hago directamente es miro las condiciones, miro cuánto le falta a la foto errónea, cuánto luz le falta a la foto errónea y tiro manual. Tiro manual, pongo mis parámetros y si veo que las condiciones van cambiando, varío un poquito y no dejo ese margen al fallo que no se puede permitir. El servo, el modo de enfoque de la cámara. En iServo es en Canon y C tengo que apuntar que es en Nikon. Ya os digo, Nikon no he trabajado con Nikon jamás, no os puedo deciros si es ese modo o no, pero bueno, yo tengo que apuntar como C y bueno. Este modo es básico y fundamental para poder seguir toda la acción que vamos a captar. No podemos ponerlo en one shoot, así es en Canon, que cogemos, enfocamos y perdemos el foco. No podemos, tenemos que estar constantemente buscando foco. Por eso os comenté el otro día que hace falta un objetivo que sea rápido en enfoque, como el que tengo yo, como el 120-300, que es rápido, silencioso y no se nota, no pega salto. Tienes varios modos de programación del enfoque, que vaya más rápido, más lento, que en el primer tramo vaya más lento, en el otro tramo vaya más rápido, que poner un limitador, en fin, tiene un montón de opciones que te ayudan a que el enfoque no se te pierda. También es importante conocer el modo de, no, perdón, el tipo de enfoque de los puntos de nuestra cámara. Me explico. La mía, la 7D, la Mark II, tiene muchos modos de enfoque en cuanto a los puntos. Tiene un punto central, zona central, tiene una zona que puedes variar de un punto a otro, tiene una especie de paréntesis y que puedes moverlo, tiene zona, tiene enfoque a pantalla entera. No voy a decir qué modos mejor porque ni sé qué cámara tenéis, ni sé cómo trabajáis, ni sé qué deporte cogéis. Entonces, lo que yo recomiendo es que hagáis pruebas. Yo probé en su día con el punto central, no me funcionó porque yo soy mucho de intentar reencuadrar un poquito, aunque sea, en eso, y al final, si cogí el punto central, se me iba. Lo intenté con zona central, cogiendo puntos en cruz, un poquito la zona central, tampoco me valía porque al final nada. Entonces, encontré el modo de zona, la zona F creo que se llama, que son unos paréntesis, y empiezo a enfocar en todos los puntos dentro de ese paréntesis. A mí me funciona, porque digo, me he acostumbrado a trabajar con ese sistema, me parece que es el mejor que se puede trabajar, y yo lo dejo ahí, mejor incluso que, porque si ponéis todos los puntos de enfoque de toda la pantalla, si vuestra cámara lo hace bien, vale, pero la mía, por ejemplo, cogía el enfoque de donde quería, lo ponía en el fondo, después tenía que, y siempre, si se te va el enfoque, siempre tienes que tener la herramienta de reorientar la cámara y reenfocar un poquito, ¿no? Bueno, es importante conocer esa parte de la cámara y hacer muchas pruebas. Modo de medición de la luz, evidentemente si estáis en manual, os puede servir de modo orientativo, pero si estáis en modo prioridad al tiempo de exposición, pues tenéis que ponerlo. Yo lo suelo poner matricial, incluso evaluativa, ¿vale? Ya os digo, si tenemos contraluz, olvidaros de eso, olvidaros de medir con el posimetro de la cámara, ensayo y error, mirad la curva de la foto que hacéis y lo corregís en función de lo que os falte. Ya os digo, si tiráis en manual, no os hace falta este tipo de... La ráfaga de la cámara, no lo pongáis solamente en disparo único, ponedlo en modo ráfaga. Ya os expliqué el otro día que en los deportes necesitáis 7-10 fotogramas, cuanto más fotogramas mejor, pero sobre el 7-10 por ahí os hace falta, así que ráfaga, ráfaga, muchas ráfagas, que no se os escape nada de la acción que estáis tomando. Temperatura de color, importante. Ten en cuenta que las fotos que vais a tomar, si son condiciones de sol, pues ponéis sol, ¿vale? Pero si no, tenéis que tomar muy bien la temperatura de la luz que estáis. Si estáis en un pabellón y tenéis focos de tunteno, si tenéis una luz más blanquecina, más amarilla, tenéis que medirla muy bien, si no, la foto os va a salir con una temperatura. Normalmente, como disparen en JPG, pues no vas a tener mucho margen para corregir eso. ¿Lo podéis dejar en automático? A mí no me gusta dejarlo en automático, la verdad. Prefiero poner yo la temperatura e ir probando, ir midiendo e ir mirando qué temperatura me gusta más, hasta dejarlo neutro. Y bueno, creo que no se me conoce. Se me escapa una cosita. Hay mucha gente que no, que no le gusta hacer esto que os voy a decir, pero yo tengo separado lo que es el botón de enfoque del disparador. Lo tengo disasociado, que se llama. Normalmente en las cámaras de serie, en todas, la configuración inicial de todas es el disparador y el enfoque en el mismo punto de disparar. Entonces, si enfocáis, tenéis que dejarlo medio pulsado y mantenerlo ahí, si no, se os va a ir el enfoque. O vais a parar de enfocar si estáis en iServo. Entonces, lo que yo tengo que tener puesto en el botón de medición. Tengo cambiado, tengo cambiada configuración y puedo estar midiendo. Puedo soltarlo y puedo disparar sin problema, sin que se me vaya todavía el enfoque. Porque si yo cojo enfoco suelto, si vuelvo a darle al botón me va a volver a enfocar otra vez y se va a perder ese enfoque. Entonces, prefiero configurarlo atrás y manejar yo cuando entra el enfoque, independientemente si voy a disparar o no. Porque si, por ejemplo, en fútbol a lo mejor nos hace falta porque la acción no pasa muy rápida. Pero, por ejemplo, imaginaos que estáis en un circuito o que estáis cogiendo una carrera de coche, una carrera de bici y que no podéis seguir la acción porque viene muy rápido. La velocidad relativa con respecto a vosotros es muy rápida y no podéis reaccionar y que la cámara siga esa acción. Entonces, podéis, cuando no haya acción, enfocar al punto, enfocáis, soltar y cuando pase la acción, solamente tenéis que disparar porque ya tenéis la toma pre-enfocada. Ya tenéis tomado el foco, solamente tenéis que disparar. Pues para esa técnica, esto de cambiar el botón de enfoque con el disparo es muy útil. Y, bueno, las cositas técnicas ya prácticamente las he terminado. Podéis configurar el modo de toma en JPG, que hay cámaras que os permiten hacer un poquito más de nitidez, un poquito más de contraste. Podéis variar un poquito a la hora de eso, pero bueno, eso es a gusto de la persona que va a trabajar y si tenéis tratamiento de la foto después o no. Os voy a contar un poquito la situación de ahora. Ahora mismo son las cuatro, dentro de un ratito me iré al estadio. Y mientras estén calentados los jugadores, pues, bueno, tienes unas condiciones. Pero después de durante el partido, a las seis y media, como os he dicho, vamos a tener mucha luz en una sola banda y poca luz en otra. Entonces, ahí se crea un poquito una diferencia de luz entre una zona del campo y de la otra. Y este año se agrava un poquito más porque las fallas publicitarias son electrónicas y esa luz extra despista bastante a la cámara. Por lo menos a mí me despista bastante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pero, como os he dicho, pongo el manual, mido en una banda. A lo mejor hay una otra forma de hacerla, hay otra forma de solventar este problema o incluso de hacerlo mejor. Pero bueno, es mi forma de trabajar, como os digo. Mido en un lado, mido en otro, hago una toma, hago otra y veo la diferencia de pasos que hay entre una y otra. Pero normalmente suele ser un tercio, dos tercios para esta hora. Si es otro tipo, si estamos a pleno sol y sombra, pues, evidentemente, tenemos más de un paso, un paso con algo entre la zona de sol y la sombra. Pero ahora, que tenemos ahí un pequeño reflejo de sol que está cayendo y la sombra, normalmente es un tercio de paso. Así que, bueno, estoy atento y tengo que tener una acción en la mente de, si estoy aquí, estoy en un parámetro y si estoy aquí, estoy en otro parámetro. Entonces, tengo que ir variando la apertura del objetivo porque la ISO es imposible, tienes que tocar demasiados botones. El tiempo no, porque no es lo ideal tocar el tiempo de exposición porque no vas a congelar el movimiento. Entonces, prefiero dejarlo fijo y ir jugando con la apertura del objetivo. La verdad es que es muy molesto trabajar así, pero bueno, hay que adaptarse, hay que buscar una solución a ese problema e intentar hacerlo lo mejor que podamos. Como ya os digo, vamos a tener una luz muy mala. Vamos a ver qué tal se da el día. De camino al estadio, pues, os haré un poquito de análisis de lo que es el partido, la parte deportiva. Creo que se me ocurre algo más que contaros en cuanto a técnicas de fotografía o algo de eso os lo digo. Y, bueno, a ver qué tal se da. Iremos ahora a recoger la acreditación y cubriremos la entrada de aquí por el estadio y, bueno, como siempre. Así que nada, ahora nos vemos. Bueno, ya voy de camino al estadio. Tengo la maleta, el maletón, aquí detrás. Si os fijáis aquí, veis lo que os digo del sol que está cayendo mucho. Pues eso en Carranza es increíblemente malo para hacer fotos. Y, bueno, vamos a ir el partido contra el Granada. Granada viene de clasificarse para Europa, la fase eliminatoria de Europa League. Y, bueno, la semana pasada no jugaron Liga, jugaron esa eliminatoria. Ganaron el partido y, bueno, se clasificaron. Es un equipo que juega bien, que es ordenado, tiene ataque, tiene pegada. Y, bueno, a ver qué tal va. Después de los dos partidos perdidos en casa, los dos partidos en afuera, no sé muy bien qué puede pasar. Y, bueno, a ver cómo ha partido la aleación. Y a ver cómo combatimos la diferencia de luces entre un lado y el otro del campo. Ya os digo que yo la solución que le doy es ir cambiando de parámetros entre uno y otro. Que no sé si es la mejor, pero bueno, es lo que hago. Y nada más. Voy a recoger mi acreditación. Voy a cubrir la salida del... La llegada, perdón. Voy a cubrir la salida del equipo. Y... Nada. Sabéis que no puedo grabaros dentro. Así que... Intentaré... Voy a intentar enseñaros un poquito la pantallita de la cámara. Voy a intentarlo solamente para que veáis los parámetros que tengo. Y, bueno... A ver si esto se quita. Ya. Y nada. Vamos para allá. Vamos a ver qué tal se da. Y a ver si esta vez me puedo cambiar como la semana pasada de... De fondo. Porque últimamente nos estamos cambiando... En las medias partes. Estamos cambiándonos de fondo para pillar siempre el ataque del KD. El protocolo se ha... Se ha bajado un poquito. Y estamos... Estamos ahora cambiándonos de fondo. Para pillar siempre el ataque del... Del KD. Voy a intentar confirmaros ahora... Una cosa. Muy importante. Que si... Si sale... Creo que os va a gustar. A mí por lo menos me gustará. Me gusta bastante. Así que nada. Si la mosca me deja... Os veo... A la salida del estadio dentro de un ratito. Venga. Hasta luego. ¡Siin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, final del partido, ya voy de vuelta a casa, voy a dejar el peto a la acreditación Ahí en el club, y bueno, empate a uno, creo que da la sensación de que el Cádiz pudo haber ganado Pudo haber conseguido la victoria, porque al final los últimos 10-15 minutos, con el descuento incluido Da la sensación de que el Granada se ha metido atrás, no sé si es que se ha metido por miedo que el Cádiz lo ha encerrado Pero la verdad es que da la sensación de que el Cádiz pudo ganar, ha tenido un par de ellas ahí que casi Que casi lo consigue, pero bueno, nada, un puntito, seguimos sumando Y lo que os iba a decir, lo que os he comentado antes, es que estaba pendiente de hablar un tema Vamos a ver aquí, estaba pendiente de hablar un tema con el jefe de prensa Que el siguiente partido, la siguiente semana, no hay partido de liga porque juega la... no hay liga, no hay liga, no sé No hay liga, no hay liga, pero la siguiente semana juega, contra el Real Madrid, juega en Madrid Y estoy jugando con este prensa para poder ir con el club, hacerla... a cubrir, hacer un viaje con el club y poder cubrir el... lo que es el partido y todo el viaje y tal, así que... Seguramente lo hagan dos partes y os pueda traer el... O sea, viajar a Madrid y seguramente ir en tren y bueno, espero que sea que vaya todo bien Y os pueda traer, si no sale mal la cosa, os lo puedo traer Así que nada, hasta luego Por cierto, se me olvidaba, os dejo con las fotos que he hecho hoy La selección, como siempre, de las que he hecho y nada Espero que os gusten Ya contaré qué tal el viaje a Madrid Espero que salga bien Y nada, nos vemos en el siguiente Hasta luego La selección, como siempre, de las que he hecho hoy Mi heart is burning, my darling And I can rest till I got yo My blood is burning, my darling Please, let me free ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!